de la Secretaría de Comunicación Amigos y amigas, saludos cordiales, bienvenidos a esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. En breve, el Ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, ofrecerá un informe sobre las acciones asumidas por las autoridades para enfrentar esta emergencia sanitaria que vive el país. El Ministro de Salud de Inmediato. Buenas tardes, conciudadanos. El pasado 21 de marzo fui invitado por el Presidente de la República a asumir las funciones de Ministro de Salud en momentos en que el planeta enfrenta una de las peores crisis globales de la historia de la humanidad. Soy médico y como tal, mi ejercicio se sustenta en un principio que rige la profesión. Hacer de la salud y de la vida de nuestros enfermos la primera de nuestras preocupaciones. Al amparo de este juramento hipocrático, no dudé en asumir con absoluta responsabilidad este complejo desafío de enfrentar la pandemia. Una crisis multidimensional en el país que no solo afecta a la salud pública, sino que ha puesto en cuidado crítico a todos los sectores del Ecuador. Inicio la evaluación de este primer mes de gestión destacando la decisión del Presidente de la República de privilegiar la salud de los ecuatorianos como eje central de la gestión gubernamental. Con mucho esfuerzo, y pese a esta crisis económica agudizada dramáticamente en las últimas horas por la caída del precio del petróleo a valores negativos, ha destinado todos los recursos posibles para enfrentar esta emergencia sanitaria. Esfuerzo que ha sido reconocido por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, que destaca las acciones realizadas por el gobierno ecuatoriano para atender a los sectores de mayor vulnerabilidad en esta pandemia. El día de ayer, la Unión Europea seleccionó al Ecuador como país prioritario para recibir cooperación de la Dirección de Protección Civil Europea y operaciones de asistencia humanitaria. Similar declaratoria la hizo la OMS con la que tendremos la posibilidad de acceder a recursos e insumos médicos. Quiero agradecer a la comunidad ecuatoriana, a todas aquellas personas que con sacrificio, con enorme responsabilidad social, han acatado este distanciamiento social, observando con rigurosidad las medidas de restricción. Sin el compromiso de todos, será imposible salir de este problema. El país necesita de cada uno de ustedes. Mi especial agradecimiento a los profesionales de la salud, a los médicos, a los queridos enfermeros y enfermeras, a los auxiliares de enfermería y a los técnicos de atención primaria de salud, profesionales que entregan lo mejor de sí diariamente. En esta crisis sanitaria, ustedes son extremadamente importantes para que todo este engranaje funcione. Ustedes son parte de la solución. El gobierno no puede ser una pieza aislada. Necesita del concurso de todos para ganar esta batalla. Desde el día uno, desarrollamos una estrategia integral para minimizar el impacto de la peor crisis sanitaria de nuestra generación a través de la implementación de cinco ejes de acción. El primero, talento humano. Había una necesidad enorme de contratar médicos de diferentes especialidades, enfermeras y auxiliares de enfermería. Nos urgía contar con más personal de salud, como camilleros, personal de limpieza, que son absolutamente indispensables a nivel hospitalario. Sin este, talento humano era imposible expandir las áreas hospitalarias. Ustedes comprenderán que la apertura de una nueva ala dentro de un hospital donde ya existen camas y equipos necesarios no puede funcionar si no se cuenta con el talento humano necesario. Para ello, el Ministerio de Finanzas de manera emergente destinó recursos para realizar contrataciones rápidas de profesionales de la salud y hemos prolongado el tiempo de vigencia de sus contratos hasta el mes de diciembre de este año 2020, de manera que las personas continúen laborando con seguridad en los sitios donde el paciente y las necesidades lo requieran. Adicionalmente, contamos con el respaldo de los técnicos de atención primaria de salud, los líderes comunitarios y los médicos de barrio que apoyarán la siguiente fase de este proceso. El segundo eje es la infraestructura. Tiene que ver con la capacidad hospitalaria, las camas, el número de unidades de terapia intensiva que se van adecuando de acuerdo a las necesidades de cada hospital y de cada ciudad. Hemos segmentado los hospitales de tal manera que unos han sido destinados al manejo exclusivo de pacientes con la enfermedad COVID-19 y otros atienden diferentes tipos de patologías. En cada hospital se han implementado zonas de triaje para clasificar al paciente y derivarlo a la área de atención pertinente. Cuando existe un solo hospital en una ciudad, se han destinado áreas separadas con entradas y flujos diferentes, con personal distinto para cada zona. Unos atienden a pacientes con COVID-19 y otros a personas que tienen otras enfermedades. En todo el país estamos habilitando albergues, o centros de cohorte que recibirán de manera diferenciada al personal de salud, pacientes que requieren aislamiento o personas que tienen una enfermedad similar. Estos son, por ejemplo, los coliseos, centros de convenciones, campamentos que estamos acondicionando para que todos los pacientes de menor necesidad que no requieran hospitalización tengan la oportunidad de recibir atención con el personal de salud. Hemos hecho previsiones en todo el país. Varios de ellos están listos, pero no se han utilizado. Hasta este momento y esperando no tener que hacerlo, debo precisar que los gobiernos autónomos descentralizados de varios cantones se han unido a este esfuerzo que es compartido. Como un tercer eje, hablamos de los insumos. Y en esto quiero hacer un especial énfasis. La prioridad del gobierno nacional es la protección y seguridad del personal de salud en general que se encuentra en la primera fila atendiendo a los pacientes de COVID. Obviamente sin descuidar el resto de las áreas. Llevamos un inventario continuo de los equipos de protección personal o EPPs, lo que nos permite proyectar las cantidades que se requieren. Recibimos un informe diario antes de las 8 de la mañana de cada hospital del Ministerio de Salud Pública de la Nación. Allí se detalla el abastecimiento existente en cuanto a insumos, medicamentos y además se reporta la disponibilidad de camas y de talento humano. En los recorridos que he efectuado a lo largo del país he constatado personalmente que la disposición presidencial de proteger a quienes nos protegen se cumple. Al momento en cada uno de los hospitales existen las prendas de protección para nuestro personal. Cuarto eje, equipamiento. Los pacientes que tienen infecciones respiratorias agudas graves como en el caso de esta enfermedad requieren de ventiladores para su recuperación. Este es un tema vital en el que hemos trabajado intensamente. Priorizando recursos y con la ayuda de la cooperación internacional al momento contamos con los equipos indispensables para atender las emergencias de la provincia de Guayas en los ríos y a nivel de todo el país. En Pichincha Manaví y Azuay provincias en las que el número de casos confirmados y sospechosos está todavía en aumento la red hospitalaria está equipada con los ventiladores que se requieren para atender los casos de la pandemia. Es una enfermedad nueva que no tiene tratamiento específico. Hasta el día de hoy todos son tratamientos experimentales. Sin embargo hemos hecho lo que está a nuestro alcance para que los médicos tengan acceso a los nuevos medicamentos y terapias recomendadas internacionalmente y que cuenten con sustento científico. El aprendizaje del manejo y tratamiento de esta nueva enfermedad es dinámico y debe aplicarse de manera oportuna pero a la vez brindar a los pacientes la protección necesaria. El beneficio del uso de nuevas terapias debe ser superior a los riesgos. Las ambulancias es otro aspecto fundamental para salvar la vida de los ecuatorianos. Hemos distribuido cerca de 22 ambulancias en varias provincias y las hemos destinado a aquellos sectores más necesitados y probablemente más alejados de las ciudades grandes donde también se atiende a las víctimas de COVID. Un último eje como ustedes conocen existen dos tipos de pruebas diagnósticas las rápidas y las de PCR. Las pruebas rápidas disponibles en el país ofrecen un diagnóstico cualitativo miden anticuerpos y son las más comunes pero también debo señalar que existen las pruebas rápidas que detectan al antígeno. En el otro grupo son las llamadas pruebas PCR que determinan si el paciente tiene o no el virus. No son rápidas se requiere de 4 a 6 horas para obtener los resultados y en este punto quiero precisar que la capacidad resolutiva de nuestros laboratorios no fue la suficiente ante el incremento de la demanda de pruebas que se solicitaban por la emergencia sanitaria lo que generó un represamiento de los resultados. Con el equipo automatizado robótico que ha sido instalado en el INSPI de Guayaquil nos encontramos en una transición tecnológica fundamental con la que solucionaremos el problema de las pruebas rezagadas en las próximas horas y agilizaremos la entrega de resultados. También hemos impulsado acciones para que laboratorios privados y universidades puedan realizar estas pruebas PCR. Hemos limitado el número de requerimientos pero hemos sido cuidadosos en dos aspectos. Uno, que el laboratorio que se homologa cuente con los equipos de protección para sus empleados y dos, que reporten los resultados lo que nos servirá para hacer el seguimiento de los casos positivos. Ecuatorianos, estamos en un punto en el cual la mayoría de los sectores de Guayaquil están llegando a la meseta de la curva epidemiológica, a ese plató que esperábamos. Ya no sube el número de sospechosos ni el número de aquellos que dieron positivo en la prueba. El número de llamadas al 171 va disminuyendo y el número de pacientes que acuden a emergencia con esta afección respiratoria aguda también ha disminuido. Con todos estos indicadores puedo entender que las cosas se están estabilizando, lo cual nos daría un respiro enorme para lograr fortalecer la atención sanitaria. En el resto del país hay algunas ciudades, particularmente Quito, en la que el número de casos sigue aumentando y no ha llegado a esa meseta o plató. Por eso es indispensable aplicar un concepto de sectorización inteligente, porque cada situación en el país es diferente. A nivel nacional, poco a poco se tomarán decisiones respecto a la incorporación de determinados sectores a las actividades laborales. Pero, ¿cómo hacerlo? La respuesta es con un sustento científico basado en la experiencia internacional. Hemos iniciado un muestreo probabilístico y sectorización inteligente de los territorios de manera que podamos obtener una muestra representativa en la población. En aproximadamente un 6% de la población del Ecuador se aplicará una encuesta y se obtendrá una prueba diagnóstica. Cada uno de los cantones de las 24 provincias tendrá el sustento científico para programar de una manera progresiva y organizada el levantamiento de las medidas de restricción. Si los resultados de los estudios sectoriales así lo determinan. Las pruebas las aplicamos ya en Babaoyo. Las estamos realizando en Guayaquil y Quito es nuestro próximo escenario. De esta manera identificaremos los casos que requieran aislamiento y la población vulnerable que también requiere aislamiento. El resto podría incorporarse a su actividad laboral guardando las medidas de distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y desinfección de superficies. Observarán ustedes ecuatorianos que en estos 31 días de gestión hemos avanzado mucho en las medidas de mitigación. Estamos conscientes que el camino por recorrer aún es largo y tiene varios obstáculos que los estamos superando juntos. Agradecemos al ministro de Salud del doctor Juan Carlos Ceballos por el informe presentado sobre las acciones del gobierno frente a esta emergencia sanitaria. Aquí finalizamos esta cadena nacional dispuesta por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Un buen día a todos. Espacio dispuesto por la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.